Hola que tal chicos y chicas, como estáis? Espero que estéis muy pero que muy bien. Yo hoy os quiero enseñar a hacer jabón de la abuela, que es básicamente el jabón que hacían nuestras abuelas de toda la vida. Y lo que más me gusta de hacer este jabón es que vamos a poder reutilizar todo el aceite de la cocina. El que ya íbamos a tirar, pues vamos a convertirlo en una cosa mucho más productiva. Por un lado vamos a ayudar al planeta porque no vamos a contaminar ríos y mares y además, por otro lado, al no comprar detergentes, pues vamos a ahorrar muchos envases y además normalmente los detergentes que se compran en grandes superficies suelen ser bastante tóxicos tanto para el medio ambiente como para nosotros. Así que, bueno, ya veis que soy una enamorada de este jabón de la abuela. Yo lo utilizo para todo. Lo utilizo para lavar la ropa, no así tal cual como lo vamos a hacer ahora sino que voy creando diferentes productos a partir de este jabón de la abuela base y voy haciendo pues un spray multiusos, un jabón para fregar el suelo. O sea, todo lo hago a través de este jabón que vamos a aprender a hacer ahora. Entonces, yo la verdad es que no suelo freír mucho en casa, entonces no tengo mucho aceite. Si a vosotros también os pasa lo mismo, yo os animo a pedir a vuestros amigos y familiares, que es lo que hago yo, el aceite sobrante. Ellos se van a poner muy contentos, pues porque así ya no van a tener que tirarlos y vosotros también, porque vais a poder darle una segunda vida. Y de vez en cuando, pues si le dais un poquito de jabón, pues mira, más que todos contentos, ¿no? Os voy a enseñar qué es lo que vamos a necesitar porque es un proceso muy sencillo pero sí que hay que tener una serie de precauciones en cuenta. Para empezar, me he traído mis gafas de sol porque, aunque hay gafas específicas para hacer jabón y para hacer todo este tipo de labores, cuando hacemos jabón preparamos una lejía con sosa y agua y si esa lejía salpica en los ojos podría ser muy molesto. Así que como yo quiero que os lancéis todos ahora mismo a hacer este jabón, digo, no os compréis ni gafas. Cualquier gafa de sol, por ejemplo, que es simplemente para evitar salpicaduras, pues más que bien. ¿Qué más necesitamos? Necesitamos una mascarilla. ¿Por qué? Pues porque al mezclar la sosa con el agua se liberan una serie de vapores bastante tóxicos. Entonces, nada, simplemente lo vamos a evitar. Uno, poniéndonos la mascarilla y dos, realizando el jabón siempre en espacios al aire libre. Pues yo tengo la suerte de tener un jardincito y entonces lo voy a hacer ahí. Si tenéis una terraza, también. Y si no tenéis ni terraza ni jardín, ya me he cogido la mascarilla. Pues os recomiendo hacerlo en la cocina, con la mascarilla siempre y con el extractor de humos encendido. Y así esos vapores van a eliminarse más rápidamente, ¿vale? Tampoco es una cosa de vida o muerte, pero sí que hay que tener en cuenta estas precauciones. Porque yo digo, al final, si queremos, hacemos todo esto para estar más saludables y para ayudar al planeta. Y luego estamos tragando estos vapores, pues no hacemos muy buen negocio. Así es como yo pienso. Así que nada, esa precaución la tomamos. Se ha puesto mi mascarilla de gorro. Bueno, ahora se la quitaré porque la voy a necesitar. ¿Qué más? A ver, rápidamente. Tengo aquí un palillo, que la verdad es que es un palillo de estos de los chinos, pero cualquiera, ¿vale? Que es para remover. Os voy a contar todo esto porque después con la mascarilla y tal no voy a poder hablar. Así que os lo cuento ya todo, ¿vale? Esto es para remover la sosa... Gracias, cariño. La sosa con el agua, ¿vale? Lo vamos a hacer con un palito. Este, pues también podéis utilizar un pinche de barbacoa o una cuchara de madera, lo que queráis, ¿vale? Yo lo tengo este específicamente solamente para hacer este jabón. ¿Qué más? Unos guantes, que son los que utilizo para la limpieza del hogar, pues por el mismo motivo, si salpica algo de esa lejía a la piel, pues puede resultar irritante. Simplemente, pues que se te va a poner rojito y tal. Entonces, pues para evitar problemas, nos ponemos los guantes y se acabó. ¿Qué más? Ya os digo que como yo quiero que lo hagáis ya mismo, no hace falta ni que tengáis moldes. Lo podéis hacer en bricks de leche, de zumo, de vino. Entonces, aquí vamos a echar el jabón, luego se corta y listo. Hasta ahora yo creo que lo vais a tener todo. La mascarilla a lo mejor es un poco más inusual, pero vamos, que eso se encuentra en muchos sitios fácilmente. Papi. ¿Qué mi amor? Papi. Papi se ha ido. Ahora viene. Bueno, perdón. Y la batidora, que va a ayudarnos a mezclarlo todo mucho más rápido, porque aunque nuestras abuelas no la utilizaban, gracias a la innovación, pues podemos disponer de batidoras que nos van a ahorrar el estar removiendo durante mucho tiempo. Ya está. Creo que no me he saltado nada. Luego, evidentemente, vamos a necesitar agua, que es mejor que esté previamente hervida. Si no, pues... No me muevas la cámara, Valentina. Es que es tan difícil, pero yo lo voy consiguiendo. Si no, agua destilada, pues mucho mejor. El agua destilada lo encontráis en cualquier supermercado. Luego también sosa cáustica, también en cualquier supermercado. Como siempre me preguntáis, sí, pero ¿cuál? Bueno, pues la última vez compré la sosa que voy a utilizar ahora en Mercadona. Y... No lo muevas, Valentina. Sí, estoy aquí. Es que dice, está aquí mamá, en el otro lado. Claro, tú me ves desde ahí. Y... Ya termino, ya termino, ya termino. Y aceite, el aceite reciclado. O sea, tres ingredientes. Agua, la sosa cáustica y el aceite reciclado, que puede ser de oliva o de girasol. Así que vamos a ello. Me voy a ir afuera. Para no inhalar nada, me voy a callar porque me voy a poner la mascarilla. Y... Vais a ver qué fácil es. Es que es una tontería. Y además, lo hacemos y nos va a durar para muchísimo tiempo. Así que, os animo a hacerlo, ¿vale? Ya veréis cómo se hace. Lo primero que vamos a hacer es mezclar la sosa con el agua. Vamos a añadir la sosa al agua y nunca al revés. Porque así evitamos salpicaduras. Entonces, en este momento, ya tenemos que ponernos todas las medidas de precaución. Los guantes, la mascarilla y las gafas de sol. Bueno, no os lo he dicho, pero este aceite tiene que estar bien limpito. Aunque lo hayamos utilizado para freír pescado. Da igual. Tenemos que colarlo antes, ¿vale? Porque aunque esté muy sucio, lo podemos utilizar. Pero siempre y cuando esté libre de cualquier tipo de partículas. Entonces, lo primero que voy a hacer va a ser ponerme los guantes, las gafas también y la mascarilla. Vamos a mezclar la sosa con el agua y vamos a remover hasta que se haya disuelto completamente. ¡Gracias! ¡Gracias! Han pasado exactamente 20 minutos desde que diluí la sosa en el agua. Y lo que pasa cuando mezclamos estos dos componentes es que la reacción provoca muchísimo calor y por eso se emanan esos vapores que habéis visto antes. Así que como necesitamos que tanto el aceite como esta mezcla de sosa y agua esté a la misma temperatura, por eso he esperado unos 20 minutos, que es un poco orientativo porque depende de mil factores, del calor que haga, de todo. No os orientéis por ese tiempo. Pero más o menos es lo que yo suelo esperar para que baje un poquito de temperatura. Como no quería esperar mucho más tiempo, lo que he hecho ha sido calentar un poquito el aceite a baja temperatura, para que tampoco comience a hervir ni nada de eso. Y lo he dejado pues hasta que ha alcanzado una temperatura más o menos de 60 grados. Bueno, a ver, ahora lo vais a ver porque el termómetro empieza a subir. Entonces, esta mezcla, la de sosa y agua, también tiene más o menos esa temperatura. Lo único que tenéis que saber es que entre estas dos fases tiene que haber una diferencia térmica como mucho, mucho, mucho de 10 grados. Entonces, ya sabiendo eso, pues si no, hasta 40, 50, 50, 60, más o menos, vale, pues 65 grados podríamos decir, más o menos. Y esta mezcla, pues más o menos también tiene lo mismo. Creo que tenía un poquito menos, algo más de 55, bueno, pues por ahí anda. Hay una diferencia térmica menor de 10 grados, así que es lo justo para que se produzca bien esta saponificación y se produzca el jabón, que es lo que queremos de estos tres componentes. Entonces, ¿qué vamos a hacer? No os lo he dicho antes, pero este aceite, creo que no os lo he dicho. Este aceite, por más de que lo hayamos utilizado para fritura de cualquier tipo, no importa, es perfectamente válido, pero eso sí, coladlo antes. Esto veis que no tiene ninguna partícula porque ya lo he filtrado con un colador. No queremos trocitos de pan, ni de huevo, ni de nada, ¿vale? Completamente limpio, aunque sea reutilizado. Esto, no explicarlo, estoy tardando un montón, pero en realidad se tarda nada, muy poquito tiempo. Entonces, lo primero que voy a hacer va a ser añadir esta mezcla al aceite. Voy a remover bien con la batidora. Y una vez que ya esté mezclado, voy a proceder a batir. Siempre en el mismo sentido y sin mover mucho la batidora. Ahora que está ya perfectamente mezclado, voy a empezar a batir a velocidad baja para evitar salpicaduras. Y no voy a cortar para que veáis el tiempo exacto que se tarda en realizar este jabón. Y no voy a cortar. Ya está. ¿Cuándo sabemos que está? Pues cuando levantamos el brazo de la batidora y se queda como dibujado el trazo de lo que va a soltar. Perdonadme, chicos, porque se me acabó la memoria en la tarjeta en el momento más bonito. Y es que os estaba diciendo cuando alcanzaba la traza al jabón. Y es precisamente cuando ese hilillo que cae de la batidora dibuja un trazo en el resto del jabón. Hay mucha gente que dice que es como una textura de unas natillas más o menos. Bueno, pues cuando haya alcanzado esa textura un poquito densa y que sea capaz de dibujar ese trazo en el jabón. Lo he puesto en los bricks. Ha llenado más o menos uno y medio para que os hagáis una idea. Tened mucho cuidado porque este jabón todavía resulta muy abrasivo. Se tiene que curar y todavía no lo podemos tocar con las manos. Así que de momento para enseñaros el resultado final aún hay que esperar un poquitito. Más o menos unas 48 horas. Depende un poco del clima, del envase, de la cantidad de jabón. Pero más o menos así tal cual lo hago yo. Lo dejo 48 horas tapadito con un trapo. Ahí lo dejamos reposar tranquilamente. Y irremediablemente no os voy a poder enseñar el resultado final hoy. Así que vamos a terminar aquí el vídeo que es lo que os decía antes de que se me cortara. Y volvemos en dos días que el jabón ya estará durito porque si ahora lo desmoldáramos imaginaos se desparramaría por ahí el jabón. Así que en dos días el jabón va a estar durito y ya os voy a poder enseñar el resultado final. Hasta entonces que seáis muy felices.